Hoy se celebra el Día del Agente de Tránsito, ahora del Policía Vial, y bueno, precisamente, pues estamos hoy conmemorando y festejando a los compañeros en su día, con un desayuno, venimos ahorita de la celebración de una misa, y bueno, habrá un evento, incluso rifa de algunos regalos, en aras, pues precisamente, de reconocer el trabajo que día a día realizan los compañeros en todo el ámbito de la movilidad en Durango. Fíjese que, afortunadamente, hasta el día de hoy, con excelentes resultados, hemos estado trabajando de una forma coordinada, interinstitucional, con las demás dependencias, tanto del orden estatal como federal, y pues esto nos ha permitido el tener un despliegue muy importante, nada más la Dirección Municipal de Seguridad Pública trae más de 150 elementos en lo que es el centro histórico y áreas comerciales, tanto en el tema preventivo como de movilidad, sumado al personal de otras dependencias, y bueno, esto nos permite, pues tener una respuesta pronta y oportuna ante cualquier situación. Bueno, en el tema del alcoholismo, ¿cómo se dan las cosas? Ya ves que la actividad, ¿no? Así es, bueno, en ese tema, mencionarle precisamente el... que para estas fechas, pues aumenta bastante la movilidad, genera la necesidad de estar pendiente de la seguridad de la ciudadanía, al momento que incluso familias enteras van y vienen a visitar familiares, a diferentes reuniones, fiestas familiares, y bueno, en ese sentido hemos estado llevando a cabo distintas estrategias de prevención, entre ellas el programa de alcoholimetría, que pues definitivamente ha sido un éxito, que nos ha permitido en los últimos tres años ser primer lugar a nivel nacional en prevención de accidentes, pero sobre todo el garantizarle a quienes habitamos el municipio de Durango, pero también a los miles de visitantes que tenemos para estas fechas, pues que nuestras calles sean seguras. ¿Se definen permisos? Sí, definitivamente, quienes somos policías sabemos que en épocas en las que hay una mayor concentración de personas deambulando, que hay una mayor afluencia vehicular, pues definitivamente son fechas en las que tenemos de trabajar, así lo sabemos, así lo sentimos y ya lo tenemos previsto, y bueno, precisamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía, es que está trabajando el 100% de la fuerza operativa.